No lo sé, no soy médico, no lo sé, me encantaría saberlo, él está haciendo su proceso de recuperación e iremos viendo evolución en las próximas semanas, vamos, lo seguro que para el domingo no estará e iremos viendo, iremos viendo, por lo menos un par de semanas todavía seguro que tiene Sí, sí, es muy fea la lesión que tuvo, la verdad, las imágenes se ven como la rodilla hace ahí una hiperextensión y fuerza a una posición no natural, pues igual, ha hecho resonancia mañana, viernes, le dan los resultados, esperemos que sea dentro de la lesión, pues, lo menos grave porque, bueno, ahora Palacio estaba consiguiendo remontar y la verdad es que estaba rindiendo bien pero bueno, entonces el deporte, mala suerte, un choque rodilla con rodilla y luego a la rodilla se le va un poco un poco para atrás, la verdad es que no estamos teniendo mucha suerte con las lesiones en esta última semana pero bueno, forma parte del deporte, así que a levantarse y a luchar el siguiente reto que tenemos Claro, obviamente, sobre todo para entrenar, pues tienen menos efectivos y por tanto la calidad del entrenamiento es pues es con menos gente, menos rotación a nivel de incorporar, pues habrá que ver la lesión de Palacio la gravedad, por saber si hay que ir a mercado o no y luego el tema de Llorens, nada, porque son un par de semanas, yo creo que eso se puede recuperar, sobre todo el tema de Palacio ¿A mí o al equipo? A ver, obviamente a nosotros nos encantaría tener a todos disponibles y estar, pues eso, todos los soldados preparados para la batalla pero como dice la competición, el alto rendimiento te exige y hay lesiones esto forma parte de la normalidad del alto rendimiento, lo asumimos y como aquí no somos quejicas ni llorones, lo que hacemos es adaptarnos a la situación y con lo que tenemos, pues ir a muerte con confiar en la gente que tenemos algún jugador a lo mejor tendrá que quedar minutos en defensa en puestos no habituales que es lo que estamos entrenando y ya está, pues a preparar el partido, pues con los guerreros disponibles Bueno, claro, tenemos a un Ademar que este año está jugando en competición europea es verdad que el otro día, ya perdiendo en casa, el equipo suizo ya se queda sin opciones pero que es una plantilla muy joven, entrenada por un buen entrenador como Dani Gordo que va a intentar, obviamente, ganarnos aquí en casa con esa plantilla veremos a ver, bueno, jugar en Europa siempre entre semana luego afecta un poco al partido, aunque de martes a domingo hay tiempo de sobra para recuperar además es un equipo, obviamente, peligroso con gente muy rápida, con los extremos Darío y Carlos Álvarez que están siendo de lo mejor de Ademar con una portería con Saíd y con Álvaro que está rindiendo muy bien pero que, obviamente, también está teniendo problemas tanto de lesiones como de ataques el lanzamiento exterior le está costando está teniendo problemas de pérdida de balón en la zona central bueno, pues intentaremos buscarle las cosquillas buscar sus puntos débiles, que obviamente lo tienen y más fuera de casa nosotros tenemos que hacernos fuertes en nuestra casa y más después del partido de Vidasoa, de Nirún que no fue muy bueno en casi ninguna faceta de juego y reencontrarnos, reencontrarnos con nuestra afición reencontrarnos con ser capaz de llegar al minuto 50 y pico con opción de pelear con equipos a priori de los de arriba que, bueno, yo creo que no estamos luchando con estos equipos no estamos consiguiendo llegar a los últimos minutos con opciones así que estamos luchando con los equipos de abajo pero yo creo que es una buena oportunidad el partido del domingo para pelearlo para ser capaces de ser competitivos y que el equipo de su mejor cara en casa con equipo de los de arriba Claro, aquí pues tienes la opción de llorar y quejarte y decir que estás con pocos efectivos y tal y la otra opción de crecerte de hacerte pequeñito de decir, chicos, estamos los que estamos por los que estamos vamos a ir a muerte y cuando estás a muerte los equipos suelen responder y yo espero eso de mis jugadores espero que mis jugadores vean que estamos ante un gran reto ante una gran adversidad y probar de qué somos capaces de hacer en estas circunstancias que nos pone la competición de estar poco y luchar y ser capaces de... Joder, es que al final no somos tan diferentes del partido de Ana y Tassura del partido de Aranda del partido de Huesca no somos tan diferentes o de Puente Genil pero si tú perdonas como pasó el otro día en Irún perdonas, perdonas, perdonas tienes 20 pérdidas de balón te corren 7 contraataques fáciles pues el equipo contrario dices me la pones muy fácil y es una pena porque creo que somos competitivos cuando hacemos las cosas pues medianamente bien pero si das facilidades cualquiera te gana cualquiera, ¿eh? haciendo el partido que hicimos el otro día en Irún cualquier equipo de la liga tuviese ganado de más de 5 bueno, pues hay que apretar hay que estar más concentrado hay que regalar menos y como he dicho minimizar errores e intentar estar más juntos y confiar los unos en los otros y como he dicho vamos a ver